¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Guapísimo! ¡Vamos ahí! ¡Qué grande! Por lo que he visto había un Predator muerto en la tierra Y un alien vivo Eso es por algo Vamos a por los aliens ¿Cómo se camufla, tío? Es que los Predator molan que te cagas, chaval ¿Cómo molan? ¿Y si el Predator? No, no es coña Los Predator, chaval Tremendo Además, que hay unos gráficos guapos guapos del juego, eh? Sigue el rastro de los sagres jóvenes Mantén el T para activar el modo enfoque Para hacer que se ilumine el marcador Vale Salta ¡Hueva! ¡Salto! Tiene el zoom Para activar el zoom Guay Bien, bien, bien Ya no os han dado la visión De puta madre Camuflaje, acércate Camuflaje ¿Ha entendido? Seguiremos la ronda Venga, sargento Observa los humanos y mátalos Ten cuidado con lo que desea, soldado No sería la primera vez que te enfrentas a los xenomorfos No son los xenomorfos lo que me da miedo ¿Te refieres a los que se cargaron la Marlo? Los mismos Ni los vimos Fue... Y adiós, Marlo No sabemos ni quiénes son ni lo que son Y nuestras armas Son una mierda Al lado de las suyas Vais a morir Buah, chaval Es que no así Buah, chaval Sí Los xenomorfos mataron a estos colonos O sea que podemos confirmar la plata, ¿no? Eso parece Los voy a observar un poquito A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que hacen No hacen nada O sea, les tengo que matar así, ¿no? Como suena, ¿no? Pues venga ¡Marine! Aquí ya lo hacemos mejor Comprobemos la muerte ¡Ahí está ese cabrónazo! ¡Wow! ¡Hostia, que está vivo todavía! Yo creo que quería arrancar la cabeza ¡Pella! Me había dado la opción de muerte con 6 kilos Pero bueno Vamos arriba a los árboles Que mola más Vale, vale Vamos a cargarnos a estos dos Ahora vamos a darles Pero bien Vamos a intentar que no nos vean ¿Vale, chicos? O sea, matar a uno sin que nos vean Y luego matar al otro ¿Vale? Mantén aquí para Al que quieras distraer ¿Dónde quieres Que vaya el marine? Vale O sea, lo probamos A ver Distraer ¿Dónde es el hielo? Vale Vale, eso ya se va Tu cabeza es mía ¡Ah! Y ahora vamos a por el otro A por el otro Vamos, vamos Ahí estamos Ahí la torreta Me va a matar ¿Qué pasa aquí? ¿Le disparo? O voy a por él A ver Humano Llevo un arma Vale A por él Ay, distraer Me había puesto a distraer Ahí, ahí Distraer Por ahí Por allí De acuerdo Ya voy Vamos a por él Ahí ya no me puedes pillar Debe de ser por aquí ¡Wow! ¡Poma, chaval! ¡Guapísimo! Muerte con sigilo A tomar por culo Torreta Cojones Interactuar A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Este juego es tremendo Chicos Y quien diga que no Vamos La hostia, tío Corre, corre Lea al objetivo Sangre joven Murió con honor No podemos dejar Que los humanos Capturen nuestra tecnología Provocamos una sobrecarga En el brazarete De tu hermano A ver ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Va a explotar Le ha puesto una bomba Tía, es un alien ¡Alien! ¡Alien! ¡Puto! 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 Tomar por culo Eso por puto Estoy yendo con los cascos, tío ¿Cómo me hacen unos triton? Estoy yendo a aliens ¡Al árbol! ¡Ah! ¡Me ha salto la capturadora! ¡Mierda! Voy a intentar colocar bien el audio ¿Vale, chicos? A partir de cuando digo Me ha salto la capturadora Estamos en el minuto 8.42 Vale, para saberlo 8.42 Me habrá saltado en el 8 y algo Abajo ¡Hay un huevo, tío! Venid, cabrones ¡Pumba! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! Yo soy un predator, chaval Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mata a las serpientes Completado ¡Pilla, pilla, 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 pilla Vale, vale! Vale, venga Vale, venga Es que a mí me mola más matar humanos Que alien Porque los aliens te ven, ¿sabes? Los humanos mola porque no te ven, ¿sabes? Y es nada Vale, vale Ven para acá A ver, ¿a cuál matamos primero? ¿A este o al otro? A este He perdido contacto con uno de los guardias del perímetro He ido a comprobarlo Mola mucho más las muertes segilosas Tronco, le arranco la cabeza a alguno ¿Dónde está? Si le manda para acá Esto también mola, le arranca la cabeza Ahí, chaval, tremendo Me ha visto, me ha visto Vale, ya te he visto, también te he visto ¡Oh, chaval! Eso no lo había visto todavía Otra vez más alta la capturadora, tío ¿Pero qué es esto, tío? Me está vacilando, tío Ahí está el cabrón ¡Contestad! ¿Me recibís? Me ha saltado dos veces la capturadora en este mismo capítulo, chicos Es que es asqueroso Tenéis que estar viendo mazo de retrasado conforme Os pido perdón, de verdad, chicos Pero es que eso no es culpa mía Es que... No bajéis la guardia ¿No lo habéis oído? ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos! 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 Tengo una vez a la guardia de seguridad con un golpe de agracia. Encercate la guardia, pues ahí cuando soy un padre. ¿Habéis oído eso? Tranquilos. ¡Aquí, capro! ¡Sala aquí, cabronazo! ¡De camino! ¡Presencia enemiga en la sala de co- ¡Aaah! ¡Guau! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No me mates! ¿Cómo que no te mates? ¡No! ¡De favor! ¡No me mates! 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 Pues lo 약emos también. ¿Este también? ¿O no? Un nuevo adjetivo actualizado. Use la cabeza... ...es igual al del sistema humano. Pues vamos. ¡Ahí, Alien! ¡Mierda! ¡Mierda! Tiro tu cabeza Ay, que hay otro por la derecha Corre, corre, quítale la cabeza, corre Qué buena El ácido a este tío no le afecta ¿O qué? ¿Otro? A este tío no le afecta el ácido Oh, le pone la cabecita Qué grande Chicos, lo siento de verdad por el audio que va retrasado Vale, lo siento de verdad Lo siento, lo siento de verdad Justo cuando he puesto la cabeza seguro que iría súper atrasado Porque ha saltado dos veces la capturadora Ya, vuelvo a repetirlo Ay, mierda Mierda, mierda Que en el agua no me deja Espera, 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 espera No, 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 no vale Tiempo muerto Vale, no hay que caerse al agua No vayas al agua Vete allí Uno menos En el agua no puedo ponerme en el agua, tío ¡Por allí! ¡Por allí! Ya voy ¡Ahí está el cabrón! ¡Pero cómo me ha visto! ¡Ja puta! Tu cabeza es mía Tomar por culo Sube ya arriba Mierda Mierda No puede ser ¡Pues toma! Te mato sin ser invisible Me da igual ¡Hala! Sin ser invisible ¡Pues puta madre! Hay que entrar aquí Le pone la cabeza Es que es grandísimo, tío ¿Quién ganaría, chicos? ¿Guerra, Kratos o un Predator? Es que ahí ya está chungo Porque el Predator es invisible, eh Y podría verle con la visión ahí A todos Pero Kratos es muy chungo Y es que guerra es el jinete oscuro, ¿sabes? Yo creo que ganaría Chumnorri, chicos Ya sé Para equipar las minas No hay posibilidad Para colocar las minas Mancha Pinchate En las tetas En los pezones ¡Ay! ¡Cómo me pone! Ahí pilla el cristal Eso no es nada Vámonos 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 Cuidado Cuidado que ahí hay una torreta Déjales que peleen entre ellos Se maten entre ellos Vete a tomar Por culo Vale, vale, que no es a mí Creía que ya me estaban disparando a mí, chicos Bueno, si estáis viendo que los capítulos son tan largos, chicos Es porque os dije que iba a subir una misión Por cada capítulo, vale, dure una hora Lo que dure Vamos a pillar Le deja sin aliento, tío, es tremendo, tío A mí la que mola es la que le pinchas el corazón Es que esa me encanta ¿Lo puedo distraerles o qué? Manos dos juntos como perras ¿Les mato, chicos, o les dejo libres? No, 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 hay que matarlos Esa es la que me mola a mí La que se lo clavas ahí No bajéis la guardia No relajéis demasiado, marido Ah, capucho Coño, que yo no tiro minas Tremendo Los disparos vienen desde aquí dentro Va Ahorita camino hasta el recinto principal de los indones Y si será alguien en Predator La mezcla Vale, pues Chicos Así que se acaba este capítulo Espero que os haya gustado Veinticuatro minutazos Lo he estado ahí viendo con retraso Lo sé No hace falta que me lo pongáis en los comentarios Chicos Porque ha saltado dos veces la capturadora Y bueno, pues voy a grabar ahora mismo otro capítulo Y no sé si lo colocaré hoy mismo O ya para mañana Para mañana O para otro día No tengo ni idea Pero me voy a poner a grabar otro capítulo ahora mismo ¿Vale? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Like y favoritos abajo Twitter Facebook Canal secundario Bla, bla Todo eso Lo de siempre Que me sigáis chicos Y que ha sido un placer Y Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.